Bien amigos, Santo Domingo, Norte, Norte. Santo Domingo es una provincia de las 32 que tenemos. Anteriormente era el Distrito Nacional que incluía lo que hoy es el Distrito y lo que son las seis circuncripciones que forman parte de Santo Domingo Este, Oeste y Norte. Este municipio es el más grande del país, tiene un senador de la República y contaba en el 2020 con 2.374.370 habitantes, 1.546.000 electores con 504 recintos y 3.222 colegios electorales. Santo Domingo, Norte, es la circuncripción número 6 de ese municipio que tiene hoy 7 diputados. Nueve. 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 Nueve diputados. De esos diputados hay algunas cosas que nos llaman la atención. Dos mujeres son las más votadas. Una, obtuvo por votos de caño 70.698 y preferencial 18.054. Y otra sacó 65.824 y 15.364 preferenciales. Damaris Vázquez Castillo fue la que obtuvo 65.000 y 15.000. Pero Betty Jerónimo Santana fue la más votada de todo el municipio con 70.698, dentro de lo que hay 18.054 preferenciales, por el PRM y aliados. Circuncripción número 6. Y hoy tenemos a Betty Jerónimo Santana con nosotros, a quien le damos la bienvenida, resultando que es la diputada mayor votada en la circuncripción número 6. Y posiblemente, posiblemente, dentro de los 34 legisladores que tiene esa provincia, porque tiene también a Josefa Castillo. ¿Qué era, era, era? Bueno, era porque la pasaron a otro, pero obtuvo 82.000 votos, pero preferencial, Betty tuvo más, tuvo 18.000. Le damos la bienvenida a Betty Jerónimo y le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Gracias, Betty. Gracias, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Estamos a menos de un año de elecciones municipales. Y la primera pregunta, ¿piensas que las elecciones de alcaldes y regidores va a influir en mayo, en la presidencial y en la congresional? Claro que sí, estamos a ley de nueve meses para las elecciones municipales. Y ese será el termómetro, el primer boletín para lo que será el reflejo de la reelección de nuestro presidente Luis Abinader. Es un empuje que le darán las alcaldías. ¿Vas a optar de nuevo por esa posición o vas a luchar por la senaduría? No, ya concluimos, si Dios lo permite, con la diputación y ahora nos vamos a rescatar el municipio de Santo Domingo Norte por primera vez llevar a una mujer alcaldesa. Ah, vas a luchar por la alcaldía. Por la alcaldía de Santo Domingo Norte. Mira, Santo Domingo Norte ha tenido, es de los, no tuvo repetición, porque o este tuvo a Francisco Peña tres veces, incluyendo su hijo. Sí. Y Juancito tuvo dos veces. Exacto. En Santo Domingo Norte nadie ha repetido. Nadie. Bien. Tú entiendes que la gestión de ahora, con, en términos generales para el PRM, con el reclutamiento de algunos alcaldes, que todo el mundo conoce la razón, un alcalde necesita de la ayuda del gobierno central. Y hay muchos que quieren hacer obras en su municipio y se están pasando al PRM. ¿Tú crees que eso va a tener buenos resultados o solamente lo están haciendo con fines electorales? No, mire, va a tener buenos resultados porque el PRM es lo que estamos sumando y esos alcaldes ven el gran trabajo que está haciendo el presidente, que es un presidente municipalista, que trabaja de la mano de los alcaldes y por eso es la sumatoria de esos alcaldes para poder tener un mejor desarrollo en su territorio. Y yo sé que con ese gran trabajo que está haciendo el presidente, esforzando y enfocándose en la alcaldía, vamos a tener mejores resultados. Sí, quisiéramos saber cuáles son las primeras, las principales necesidades que como alcaldesa podrías tú atender en primer lugar en caso de ganar la nominación y después las elecciones en esa debalcación de Santo Domingo Norte. Mira, en Santo Domingo Norte lamentablemente ahora mismo la alcaldía le ha dado la espalda a los municipios. No tenemos una obra que exhibir en nuestro municipio de Santo Domingo Norte. A tres años ya, solo cada rendición y en la rendición de cuenta ahora que pasó, lo que es promesa, un alcalde que todavía está haciendo promesa como si estuviera en campaña, Santo Domingo Norte, somos un patrimonio cultural y el alcalde desconoce los raíces del municipio, se ha olvidado de la cultura, somos un municipio con más de 50 cañadas, que es el foco de contaminación más grande que tenemos y se ha olvidado del saneamiento de las cañadas. Lo más importante que tenemos es el presupuesto participativo para trabajar con las juntas de vecinos y no se ha cumplido el presupuesto, o sea que el alcalde no ha cumplido la ley. Hay algo que es un municipio que quizás la proporción entre habitantes y el área que tienen que cubrir es bastante amplia. Entonces, precisamente en cuanto a presupuesto, ¿es suficiente lo que está recibiendo actualmente ese cabildo para poder atender un área tan grande y quizás con tanta gente viviendo de forma dispersa? Si se sabe administrar, claro que sí, porque ahora mismo con lo que le está inyectando el gobierno a la alcaldía sí tiene mejor desenvolvimiento y tiene mejor ayuda y mejor aporte. Lo que pasa es que lo que están haciendo con el presupuesto se está yendo más a personal que a obras, que a género y salud, que a lo que tiene que ver con temas del municipio. Pero tienes un problema y es que estoy viendo en el mapa, Betty, que ustedes están casi pegados del municipio de Guerra, pero por el otro lado están casi pegados de Pedro Obrán. ¿Esa distancia no hace muy difícil el trabajo? No. ¿Ustedes tienen demasiado kilómetro de territorio para trabajar políticamente? No, al contrario, nosotros hemos... Sí, sí. Dígame. No, es que lo que pasa es que necesitamos una persona que vele por lo que realmente necesitan los municipios de Santo Domingo Norte. Bueno, a ustedes les toca... Bueno, y además los problemas de desplazamiento se resuelven con la circunvalación, que creo que también es parte de ustedes. Exactamente. Y ahora recién... El tema más grande es el municipio. Exactamente. Pero quien pega con guerra es Santo Domingo Oeste o Santo Domingo Norte. Ellos no pegan con guerra, pero están cerca. Exactamente, estamos cerca, pero no cuando no... Es Santo Domingo Oeste. Sí, sí. Mire, hay un tema... Perdón, Carlos. Sí. El doctor Nacín ha dicho que en ese municipio ningún alcalde ha repetido. Sí. El tema de los cañadas es un tema recurrente... Un poco de contaminación. Pero que no depende realmente de una alcaldía. Yo sí oí realmente parte de lo que era la rendición de cuentas de Carlos Guzmán, que aparentemente inició con muy buen respaldo de la población. ¿Qué real y efectivamente haría usted para, primero, ganar, para, segundo, mantenerse y para ver si puede solucionar ese foco de contaminación que usted habla de las cañadas? Bueno, primero, estamos trabajando para ser la candidata ya oficial, para ser la candidata alcaldesa del partido. Para eso estamos trabajando. Y nosotros estuvimos recientemente un lanzamiento que allí fue el lanzamiento ya oficial de la candidatura. Y fue un desbordamiento que tuvimos en nuestro municipio. Y se demostró la unificación que tiene el partido y la decisión que tienen los municipios de llevar por primera vez una alcaldesa. Y estamos trabajando para llegar por primera vez a representar nuestro municipio y demostrar realmente que las mujeres sí podemos. Nosotros, cuando lleguemos, si Dios lo permite, queremos recuperar, como dije, esas áreas y demostrar que nosotros, el trabajo legislativo como lo hemos venido haciendo a través de una fundación, Fundación Pasos, allá de más de 12 años que tenemos trabajando con los municipios de Santo Domingo Norte, enfocándonos con los niños especiales, la salud, los envejecientes. Tenemos 12 años trabajando de la mano con el municipio. Yo nací y fui criada en Santo Domingo Norte. Me duele mi casa y por eso decidimos dar el paso para recuperar esa alcaldía. Como les dije ahorita, que le he dado la espalda a la juventud del deporte. El deporte, la alcaldía le he dado la espalda. Dicen muchas cosas, pero cuando usted va al terreno, la situación y la realidad es otra. Nosotros tenemos allá, hemos remozado varias canchas. Ahora mismo el multiuso de Sabana Perdida, que estaba abandonado, que el alcalde le dio la espalda. Y nosotros, gracias a la intervención, y fuimos, somos gestoras de tocar y abrir, tocar puertas para llevar soluciones a nuestro municipio. Y llevamos, gracias a la ayuda de Dios y del presidente, 5 millones de pesos para remozamiento del multiuso de Huaricano, que si Dios quiere, lo vamos a inaugurar el próximo mes. También hemos intervenido varias canchas. O sea, la mano del deporte y la mano de la juventud le estamos dando el frente, ya que la alcaldía le ha dado la espalda. ¿Qué propuesta usted tiene con respecto al tema del vertedero, de los desechos sólidos? Duquesa, específicamente. Duquesa. Es un tema, Duquesa, que tenemos que ya entrarle. Duquesa es un foco de contaminación. Allá nosotros estamos trabajando con, hemos visitado varios países y viendo ese botadero, porque realmente un botadero de basura, un foco de contaminación, esos liciviados que están haciendo daño a la población. Tenemos que reeducar y realmente hacer del vertedero un espacio donde podemos ahí trabajar con lo que es el reciclaje, donde en otros países usted va a un vertedero y no es lo que se ve aquí. O sea, aquí se ve toda la basura. Pero en otros países trabajan diferente, que es con la basura, lo utilizan para, lo entierran. O sea, usted va y parece un parque el vertedero. Entonces estamos trabajando ya con expertos para ayudar en esa área, para cambiar realmente ese foco de contaminación que tenemos, que en cualquier momento el vertedero de Duquesa puede explotar. O sea, en cualquier momento puede traer una desgracia. En el caso suyo, usted dice, lo primero es lograr la candidatura en el partido. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo lo va a hacer el partido? ¿Cuándo son las fechas y el proceso? Si hay otros competidores, va a ser por encuesta. ¿Cómo lo van a hacer? Todavía el partido no ha decidido cómo va a ser. Si va a ser con internas, si va a ser con encuestas, si va a ser por delegados. Estamos esperando. Nosotros estamos en cualquier terreno, si es cualquier decisión que tome el partido, estamos dispuestos a participar. Pero todavía el partido no se ha decidido ya con el tema de la alcaldía, de los diputados, senadores, todavía no ha tomado una decisión. Tienen aeropuertos, vertedero, parques, metro, circunvalación. Tienen muchísimos atractivos. Y también, lo más importante, que nosotros como diputadas sometimos la extensión, pedimos la extensión de la UAS y gracias a Dios ya Santo Domingo Norte tiene la UAS sometida por nosotros. Una petición que el municipio necesitaba, anhelaba tener la extensión de la UAS y gracias a Dios hoy es una realidad. Muy bien. Pero vamos a decir, hay una gran presencia empresarial y comercial y de muchas inversiones en esa zona entonces. Pero en la actualidad, ¿está recibiendo el municipio el respaldo de toda esa, en términos económicos y en términos de retribución a las autoridades y a la ciudadanía en cuanto a los beneficios que obtienen por su operación en la zona? Mira, necesitamos atraer a esas grandes empresas a Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte no tenemos, ya ahora con colinas que tenemos una plaza, la primera plaza, no teníamos plaza, no teníamos cine. Necesitamos atraer a ese inversionista porque somos un municipio que va en desarrollo y el municipio necesita atraer y crecer más. Que para eso necesitamos buscar soluciones y que ellos vengan a invertir a nuestro municipio. Mire, hay una cosa, diputada. Realmente, como decía el doctor que dio todas las cifras, la oposición está amenazando, como voy a llamarle así, con crear una gran alianza opositora a nivel nacional. Y el plan es comenzar con las municipales. Usted no ve ningún peligro a su candidatura frente a esa oposición en el Santo Domingo Norte. La Fuerza del Pueblo, PLD, todos los demás partidos que se pueden sumar. Que se supone que ahí ganó el PLD, ¿verdad? Exacto, el PLD y el alcalde ya pasó a la Fuerza del Pueblo. O sea, se supone que la alianza puede ser mucho más fácil, tácita casi. Usted no ve ninguna amenaza. No, para nada. Ya el PRM estamos unificados, el partido está fortalecido. Y no, no tenemos amenaza. O sea, pueden tener cualquier alianza y nosotros seguimos fortalecidos. Su trabajo social, que usted dice que tiene más de 12 años. Más de 12 años con una fundación y aparte de los trabajos. Con el tema de discapacidad y eso. Exacto. Es una buena palanca, un apalancamiento. Exactamente. Nosotros estamos modificando la ley de discapacidad. La 513. Que es un dolor de cabeza en este país, más para los niños con discapacidad. Que tenemos esa ley, pero necesitamos reforzarla. Si Dios quiere, tenemos ya las vistas públicas que van a ser este viernes. Para poder, y primero hicimos en la comisión, recibimos, hicimos una mesa de trabajo. Y escuchamos a la población de qué necesita la población para modificar esa ley. Y gracias a Dios ya tenemos la vista pública este viernes. Para darle al país realmente una ley de discapacidad como se merece. Pero la ley de discapacidad actual, la vigente, contempla todos los tipos de discapacidad. O quizás la ampliación de esta ley que usted propone tiene que ver con eso. Exacto, lo contempla. Pero realmente hay, la mayor preocupación es la educación. Para una persona, para una familia con un niño con discapacidad es muy difícil. No hay opciones. No, no, no. Primero, ¿dónde tú llevar a un niño a educar? Aquí tenemos escuelas que le ponen profesores sombra. Pero esos profesores son para cuidarlo, darle de comer, llevarlo al baño. Pero no lo pueden educar. Tenemos que crear para, conjunto con educación, esas personas capacitar a esas personas para que puedan atender a los niños. A pesar de que se está tratando un tema congresional, mencionaste que todavía hoy no se tienen señalados, es decir, proclamados los candidatos que en nueve meses van a competir. En el PRM hay suficientes aspirantes, hay muchos, sobre todo alcaldes. Nosotros tenemos por lo menos media docenas que han estado por aquí. Sí, pero yo no veo claro si todos los tres grandes partidos llenan su parrilla, es decir, todo lo que implica el requisito de tener todos esos regidores, síndicos, diputados y senadores. Hay partidos que ni siquiera tienen y tienen que acudir a aliados. En el caso de ustedes, no de la alcaldía, porque en la alcaldía yo conozco seis. ¿Van a ir por convención o van a ir por dedo? Eso es lo que estaba diciendo. Cuando todavía el partido no ha elegido cómo será el método de la escogencia de sus candidatos. Todavía no sabemos. Estamos preparados para cualquier decisión. El problema es que la lucha por la presidencia está afectando. Por ejemplo, ahí se sienta Nina, ahí se sienta un pelotero que se llama, que es de la mate Farfán, ¿cómo se llama? Sí, 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 tenemos varios candidatos, valiosos, aspirando a nuestro municipio. Ahí de Chepa, tu marido no está compitiendo contigo. No, jamás. De Chepa. ¿Usted va a comer chicharrón donde Nina? Yo me crié comiendo chicharrón de Santo Domingo. Qué bien. Sí, pero todavía no sabemos. La pregunta es, candidatos ganadores, porque candidatos hay demás. ¿Tiene el PRM? Claro que sí, la tiene usted aquí de frente. Sí, pero ese es para la alcaldesa. Yo me refiero para el Congreso, por ejemplo. Ahí hay nueve. Claro, claro que sí. ¿Cuántos ustedes creen que van a ser? Tenemos muchos precandidatos a diputados y diputados. ¿A quién vas a ayudar tú de eso? A todos los diputados de Santo Domingo Norte. Tenemos ya nosotros los diputados actuales que se están religiendo. ¿Todos se están religiendo? Los tres actuales de nuestro partido se están religiendo, sí. Menos dos. Menos dos. Exactamente. Y tenemos más precandidatos también. O sea, de los nueve tienen cuatro. Dos mujeres y dos hombres. ¿Y cómo está la fuerza del pueblo ahí? Que todo el mundo cree que tiene un candidato grande, pero no lo veo que tiene muchos candidatos abajo. No, la fuerza del pueblo frente al PRM allá en Santo Domingo Norte, como lo dije ahorita y se vio en el lanzamiento de la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo allá en Santo Domingo Norte se desconoce en algunos. Se conoce porque el alcalde pasó a la fuerza del pueblo porque no ganó con la fuerza del pueblo, pero el PRM está unificado y está muy fortalecido en Santo Domingo Norte. Y el gobierno... Que no tenemos dudas de recuperar ese ayuntamiento, que lo vamos a lograr. Tú visualizas una alcaldía sin un poder ejecutivo a favor. Es decir, siempre el alcalde tiene éxito si tiene un buen presidente que sea del mismo partido. Y si es el presidente... ¿Tú crees que va a ser así? Si Dios lo permite, para eso estamos trabajando. Y más, si tenemos en nuestro presidente, que es un presidente que trabaja de la mano de la municipalidad y que cree en las alcaldías. O sea, imagínense, un alcalde sin un presidente se le hace un poco difícil. Pero tenemos un presidente que no mira color, que ayuda a todos los alcaldes y ahí se ha demostrado. Esa dificultad es la que hace que los alcaldes se muevan hacia el PRM o que lo llamen. No, no lo llaman, sino ellos pasan porque ven que realmente es un partido de cambio y que realmente van a hacer el mejor trabajo. Pero diputada, eso realmente puede también traer un problema. Ese alcalde que se mueve, ¿está suponiendo que él va a ser el candidato? Todavía no está definido. No, correcto, no está definido, pero él está suponiendo eso. La pregunta es, ¿ahí hay líderes de ustedes, del partido que se formaron, que también están aspirando? ¿Y eso puede traer un problema o no? Sí, claro. El partido ya se va a tomar, yo creo que ya el mes que viene, tiene que tomar la decisión de cómo va a elegir los candidatos, cómo va a ser el proceso. Y esos alcaldes que han llegado aquí, no todos, todavía no se sabe si van a ser ellos los candidatos, porque como usted dice, tenemos más aspirantes, también de los diputados que están aspirando a alcaldes, a senadores. Pero ese método ya es la decisión del partido. Mira, esto no va a ser fácil. No, ni es fácil. Pero cuando Peña Gómez, Tirso Mejía, Don Tirrutinel, decidieron que había que buscar más cargos electivos, dividir el distrito en eso que todavía hoy tenemos, en la mayoría de los municipios, el único que funciona 100% es el distrito nacional. Los otros tienen mucho déficit. Ustedes tienen un municipio que se va, en extensión es grandísimo. El tercer municipio es más grande. Sí, el más grande de todito. Y la provincia, pues ni se diga. Pregunta, esa división que ocurrió, todavía deja hoy muchísimas secuelas. Dinos, ¿cuál es el programa prioritario de un alcalde para 24-28? ¿Y cuál es la que aún así va a dejar materia pendiente? Mire, tenemos nosotros, como les dije, recuperar lo más importante que es nuestra cultura. Hacer la casa de la cultura. En Santo Domingo Norte no tenemos una casa de la cultura. Santo Domingo Norte, el tema principal, el primer municipio que no tiene mercado. Santo Domingo Norte no tiene un mercado. Tenemos que crear un mercado para poder darles a sus boneros que están en la calle. Que a veces... Bueno, pero tiene un vertedero que le da servicio a los cuatro municipios. No, pero el mercado que necesitamos. El mercado... No tienen mercado, no tienen casa de cultura. ¿Dónde harían un mercado? Sí, estamos haciendo ya el trabajo de suelo, de ubicación, el levantamiento. Porque es que no tenemos mercado. Aparte del mercado, la casa de la cultura. Somos un patrimonio cultural. Somos un municipio que tenemos muchos artistas que han salido de nuestro municipio. Y no tenemos una casa de la cultura donde los jóvenes puedan desarrollar el arte. Que estamos también... Que nuestra obra principal es crear un anfiteatro para el municipio. Mira, decía Guarionet Lluveres que cultura, minipresas, bibliotecas son muy buenas. Pero recoger la basura y drenar el agua es lo más importante. ¿Usted no tiene ese problema? Claro que sí, claro que sí. Es que el problema de la basura está... Y también concientizar a la población de no tirar basura en la calle. Santo Domingo, nosotros no tenemos zafacón en la calle. O sea, tenemos que cuidar y decir como los niños cuando le enseñaban... Bueno, le enseñan en la escuela basura al zafacón. Tenemos que concientizar allá en los municipios a cuidar el medio ambiente. La misma casa con sitorial, la casa... No creo que esa deba ser el lugar ideal para la casa. Debe ser de mayor... No, claro, no puede ser. Tenemos que buscar uno. ¿Y mataderos? Porque yo recuerdo que yo iba a uno mataderos ya. Ah, de Mañón. El de Mañón, sí. Pero además, ¿hay otros bajo la regiduría municipal que se puedan citar? ¿O se necesitarían más mataderos municipales? Se necesitan más. ¿Cuál es la persona que tú entiendes que tiene que vencer? Al alcalde actual. Él se va a repostular. Exacto, pero no... Realmente... Y él no dio un brinquito de partido. No, él ha dado muchos brincos y ha querido pasar también para acá. Lo que pasa es que... También. Exactamente. Lo que pasa es que el alcalde... No lo han querido, entonces. ¿Eh? Él no quería, él quería, él quería trapasar, pero no lo han mirado. El alcalde ganó con el PLD. Sí, 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 no. Al poco tiempo de ganar, se fue para el paro. Él ha querido venir para acá, dijo. Ha querido tambalear y decir como que sí, como que no. Pero aquí tiene una mujer que está haciendo el trabajo. Y el PRM lo que está fortaleciendo sus candidatos. Para ser diputada tuviste la más votada. Sí. Realmente, ¿cuánto voto necesita para ser alcaldesa? Mire, nosotros fuimos, gracias a Dios, la más votada de Santo Domingo Norte. La primera mujer y la más joven del municipio de Demostrar. Y para eso estamos trabajando, para romper récord y también llevar la primera alcaldesa y cambiar esos números. Y llevar la primera alcaldesa con la mayor votación para la alcaldía. ¿Cómo va la relación con las bases? Porque dicen que a veces los compañeros tienen ciertas necesidades. Exacto. Nosotros, como diputadas, usted sabe lo que tenemos es para gestionar y tocar puertas para llevar. Pero nosotros tenemos, como le dije con la fundación, no nos hemos desconectado del municipio. Las personas que están con nosotros en nuestro equipo, lo que tiene un aire de esperanza de recuperar ese ayuntamiento. Bien, Betty Jerónimo, vamos a darte las gracias. Y no, gracias a ustedes. Y vamos a pedirte que les invito a un día que caminen, que caminen. Ya hay que comenzar a mandar mensajes, porque eso ahorita, las elecciones. Ya, ya. Nueve meses. Díganos votantes, ¿por qué, Betty? Exacto. A Santo Domingo Norte, mi querido municipio, nací y me crié en Santo Domingo Norte, me duele nuestro municipio. Tenemos una alcaldía que le ha dado la espalda y por primera vez necesitamos recuperar esa alcaldía para llevarle a los municipios lo que necesitan. No esas migajas que está dejando caer la alcaldía, sino realmente lo que ustedes necesitan. Y qué más de la mano de una mujer, la primera mujer que va a llegar a representar por primera vez en la alcaldía de Santo Domingo Norte. A organizar nuestra casa. Usted sabe que cuando una mujer va a la casa, no está en la casa, hay un desorden en la casa. Santo Domingo Norte necesita reorganizar esa casa y llevar a una mujer que encarrile los destinos de nuestro municipio. Gracias, Betty. Gracias a ustedes. Y suerte. Amén.